Este lunes, en Salud TV. Uno de cada cinco adultos no digieren del todo bien la fructosa, que no es más que el azúcar presente en la miel y las frutas. Aunque la mayoría de pacientes no saben que lo padecen, tienden a sentir molestias como hinchazón, gases o dolores abdominales. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control.